...histórico del año 77, el periódico del Partido Socialista de la época. Efectivamente, Andalucía para los andaluces, para todos los andaluces. Cuando la historia convierta en análisis la extraordinaria hazaña andaluza de un 4 de diciembre, los millones de andaluces que clamaron por su emancipación, por su libertad, marcarán un punto sin retorno en la construcción verdadera de un pueblo. En la construcción de un pueblo. Estábamos construyendo un pueblo, no estábamos demandando café. Estábamos construyendo un pueblo, estábamos intentando asegurar el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. No sé por qué ustedes se complican tanto.